Hay emprendimientos desde lo que es gente que tiene senderismo, gente que tiene cabañas, gente que tiene pequeños hoteles, así como algunas producciones agroturísticas, con producciones como de café, producción de cacao y otra gran variedad de cosas que vamos a ver por ahí. Y pues ha sido un éxito, realmente el campo se llenó sumamente rápido y ahorita más bien estamos levantando como una lista de espera para posibles empresarios que están ahí que nos dicen, yo quiero estar. Lo que pasa es que ya tenemos el cupo lleno, entonces si alguien por A o por B no puede estar, tenemos esa segunda opción para darle oportunidad a ellos de que participen. Lo que es turismo hay toda una serie de actividades durante todo el día, en donde ha tenido mucha aceptación, en donde tal vez el espacio más bien se hace corto ante tanto interés y ante tantas iniciativas y queremos abarcar al máximo todo el aprovechamiento de estos recursos. Esto es lo que se tendrá en Venía a Pérez Expo Turismo 2022, actividad que se va a llevar a cabo el viernes 23 de septiembre de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde en el Parque de San Isidro de El General. Esta actividad es organizada por la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón. Participarán 40 emprendimientos de diferente tipo de todo el cantón. La feria tiene varios objetivos. En primer lugar, queremos o estamos trabajando fuertemente en hacer una unidad o una solidaridad entre los empresarios turísticos, que es algo que tratamos de instaurar en Pérez Celedón. Que ellos, en primer lugar, que los 42 negocios que hay confirmados, entre ellos se conozcan, se compartan contactos, puedan hacer alianzas estratégicas, porque por ejemplo, puede haber uno que tiene cabañas y senderismo, hay uno que lo que ofrece servicio de alimentación, hay otros que lo que tienen es artesanías para ofrecerle a los turistas que van allá, otros que tienen café. Entonces, queremos hacer esa alianza entre ellos. En segundo lugar, que se puedan dar a conocer ante Pérez Celedón, porque durante muchos años la gente ha pensado que Pérez Celedón es solo el centro de San Isidro. Entonces, por eso Pérez no se ha podido posicionar como un destino, que tiene cataratas, tiene miradores, tiene cercanía con las playas, tiene la entrada al Parque Nacional Chiripó, tiene un montón de zonas de conservación, con corredores biológicos, inclusive ya desarrollados con asociaciones que los trabajan y que vienen integrando a las personas. Entonces, lo que tratamos es eso, posicionar Pérez Celedón ante el cantón primeramente y luego con el resto del país y por qué no comenzar a traer turismo, inclusive extranjero. Comienzan a las 9 de la mañana con la inauguración de la actividad. A las 9 y media de la mañana será la presentación artística del grupo de baile folclórico Liverpool y a las 10 y media la presentación del grupo de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad. A las 10 y 45 minutos de la mañana será una serenata. A las 11 de la mañana el taller denominado a divertirse sembrando y a las 11 y media de la mañana música en vivo con el grupo trébol. Ya en la tarde a la 1 se presentará el teatro La Galera con la obra La Historia de un Ser Humano. A las 2 les corresponde presentarse a un cuarteto y a las 3 de la tarde el grupo de cuerdas de la Universidad Nacional. A las 3 y media de la tarde se presentará el grupo de baile herencias también de la Universidad Nacional y a las 4 habrá premios y rifas. Cabe indicar que durante todo el día también habrá pintacaritas y globos. Tenemos toda una agenda cultural y actuaciones en donde por ejemplo tenemos una actividad lindísima para los niños que es en el stand de ecogranja. Ahí traemos 30 niños de diferentes comunidades. Se les va a dar un taller sobre cómo utilizar el abono orgánico, la importancia de reducir al máximo los pesticidas. Ellos van a tener su propia maceta con abono orgánico y siembran una hortaliza y se les da un pequeño refrigerio y se les incluye toda esa dinámica. Eso además va a haber actividad de pintacaritas, van a haber dos grupos del cantón tocando diferentes tipos de música. Van a haber, bueno, usted sabe que estamos en el mes de la patria, entonces tenemos dos bailes típicos. Uno además es de la Asociación de Inclusividad Laboral. Ellos les estamos dando un espacio acá para que puedan presentarse. Y también va a haber una obra de teatro que se va a realizar. Entonces la gente tiene mucha variedad, además de ver turismo y ver emprendimientos, también tiene actividades culturales con las que la van a pasar buenísimo. ¿Lo de los niños a qué hora pasa? Eso es a las 11 de la mañana. Vieras que eso también ha gustado demasiado y ha estado súper, súper interesada la gente. Tiramos el formulario, por ejemplo, a las 10 de la mañana y ya a las 11 y media ya no había espacio. Se llenó y todo el mundo quiere traer a los niños y entonces de ahí es algo que vemos que ojalá se siga replicando. Con esta actividad se busca darle proyección a los diferentes emprendimientos turísticos del cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!